Buenos días a todos y a todas Les contamos como nace esta idea En la obra de Catán Nosotros conformamos Junto a Susana El hermano Armando Irma Paula Victoria Y Gabriel Carrizo Que ahora no debe estar todavía entrando El equipo de coordinación De coordinadores de la pastoral de la escuela Nosotros hemos venido trabajando durante todo este año En tratar de poder pensar Cuál es la pastoral que queremos para la escuela Y en eso hemos ido elaborando y trabajando en un documento Estamos terminando Y nos surgió en un momento después de haber hecho cuatro celebraciones Hacer una misa que fue la que les compartimos en el mes de agosto Que recién le contábamos a Miguel Donde cada nivel hizo una parte Y Luca lo que hizo fue ensamblar toda la misa Y que fue lo que salió por el Facebook y por el canal de YouTube del colegio A partir de ahí surge la posibilidad de esto de juntarnos las obras populares En torno a hacer algunos espacios formativos En la obra nuestra Nosotros veníamos pensando hacer en este segundo cuatrimestre Debido a que no estábamos pudiendo volver a la presencialidad Hacer cuestiones que tengan que ver con lo formativo De manera virtual como en este caso Entonces empezamos a pensar Y empezamos a ponernos de acuerdo en el equipo Y decidimos hacer tres celebraciones O tres encuentros formativos El primero es este En el mes de la Biblia Ya que estamos en el año internacional de la Biblia El segundo va a ser en el mes de octubre Que tiene que ver con el mes de María Y el tercero va a ser en el mes de noviembre Con el tema del Adviento Es decir, la preparación previa A llegar a la Navidad Para esos tres espacios formativos Nosotros vamos a contar con Tres personas diferentes Que no va a ser ninguno de nosotros De los que conformamos el equipo Y nada, estuvimos pensando mucho En un biblista, sobre todo popular Que nos pudiera ayudar a A mirar la Biblia de otra manera A acercarnos Por eso nosotros dijimos Que era un espacio Si bien era un espacio formativo Abierto a toda la obra Era básicamente un espacio formativo Para los docentes Que están enfrente a los chicos Dando catequesa Entonces así es que decidimos Y gracias a la buena voluntad Del padre Miguel Logramos que Él nos pudiera concertar Esa fecha Porque decidimos A último momento Y evidentemente Los biblistas Están con mucho trabajo Y no disponen Tampoco de mucho tiempo Para Para brindarnos a nosotros De manera que le damos las gracias A el padre Miguel Ahora Susana Va a contar brevemente Quién es Yo a Miguel Lo conozco del año pasado Cuando fuimos a San Alfonso Pero Nada más que desde esa vez De manera que no tengo más Otra referencia Su voz Desmutate No Prendete un micrófono Susana ¿Ahora? Ahora sí Ah Lo que había conectado El auricular era Pero desmuteada estaba Bueno Buen día Les decía Porque vi que Que entraron Algunas personas más Este Bueno Algunos De los que están En esta sala Ya conocen A Miguel Ángel Porque Como efectivamente decía Compartimos con él En enero De este año Y Ahora Queríamos En este mes Hacer una Una lectura Comunitaria y popular Y una persona Indicada para hacerlo En Argentina En este momento Es Miguel Ángel Está dedicado a eso Miguel Ángel Es cordobés Tiene dos hermanas Vive su papá Muy mayor De 92 años Está en Córdoba En un barrio de Córdoba Es misionero Del verbo divino Y este Es hermano Y es cura Y bueno Por su tarea Es itinerante Así que está Vaya A los lugares Donde lo convocan Y tiene algunos lugares fijos Que acompaña Comunidades Da cursos de Biblia Ahí en el Cefit En Córdoba Acá en Rafael Calzada En Buenos Aires En el Centro Bíblico Ecuménico Que está ligado A la Parroquia De la Santa Cruz Que nos conocemos Actualmente Está dando Un curso muy interesante Que al final Le vamos a pasar El chivo Por si alguien Quiere Quiere seguir Siguiendolo Digamos Para Para ir aprendiendo Ha escrito Algunos libros Aunque él dice Que no es escritor Pero tiene uno Sobre Las comunidades En el Evangelio De Mateo Y la cuestión De la conflictividad Tan necesaria Para comprender Estudió en Brasil Y sigue estudiando siempre Y este Bueno Así que Es este compañero Biblista Con una lectura Realmente Muy Muy cercana A la realidad De lo que vivimos Como país Y como América Latina Y también es por eso Que lo invitamos Por No solamente Porque Sepa mucho Sino porque además Su compromiso Con la palabra Y los sectores populares Es importante Y creíamos Que eso Era lo que podía Ayudarnos A Tener Una Una mirada Comprometida Para este tiempo De la lectura De la palabra Así que Miguel Ángel Bienvenido Acá Estamos Seguramente De más obras Pero de tres Seguro De las obras Lasallana Como te decíamos La comunidad De la escuela De González Catán De la Fundación Astro De Malvinas En Córdoba La comunidad San Héctor Y la comunidad San Martín De Porres De José León Suárez De acá también Del Gran Buenos Aires Estas son las tres Obras populares Que Estamos Convidadas Esta mañana A hacer juntos Lectura Y a compartir Lo que Lo que vos Nos has traído Muchas gracias Perdón Susana Está la obra De Villa del Rosario También Ah Villa del Rosario Bien Ustedes sumen Y después En algún momento Cuando compartimos En grupitos Podemos decir También Ahí Quienes estuvimos Para que tengamos Entre todos También registro Porque Me parece Que bueno Que esta instancia Nos configura También Como a los que Trabajamos En los sectores Populares A reconocernos En un mismo espacio Gracias Bueno Buen días A todas Y a todos No sé si se escucha bien Bueno Muchas gracias Por la invitación Lo que vamos a compartir En esta mañana La propuesta Fue compartir Sobre La lectura Comunitaria Y popular De la Biblia Entonces Vamos a tener Primero Como una Una exposición General Y me voy a Focalizar En una Metodología Existen muchos Caminos O muchas Metodologías Ustedes tienen Cada uno También En cada espacio Distintas Metodologías Distintas prácticas En relación A la palabra Yo voy a Proponer una Para que sea Enriquecida A través De Compartir Grupal Que vamos a hacer Y donde Podamos Enriquecernos Con la Experiencia De cada Participante De los distintos Espacios De cada uno De nosotros Entonces Primero voy a Hablar así A nivel General Sobre qué Entendemos Por lectura Comunitaria Y popular Y vamos Directamente A analizar Una Una Experiencia A través De un Texto Bíblico De un Texto Bíblico Concreto Y después De allí Voy a Indicar Algunas Metodologías Algunos Caminos Algunas Herramientas Que nos Puedan Ayudar En esa Lectura De la Palabra Que sea Una Palabra Viva Para las Personas Con quienes Compartimos Con quienes La compartimos En la Vida Cotidiana Y social Comunitaria Allí Donde Nosotros Participamos Es un Poco La Propuesta Primero Una Parte Más Positiva Después Un Compartir Grupal Para Enriquecernos Con Con la Experiencia Que cada Una Que cada Uno Tiene Y Después Juntos Ver Algunos Puntos Para Profundizar En la Parte Final Preguntas Interrogantes Búsquedas Aportes Un Poquito Así La Metodología Que Vamos A Hacer Antes De Comenzar Una Cosa Importante Es Que Digamos Lo Nuevo Lo Nuevo De La Reflexión Y Lo Que La Palabra Escrita Lo Que La Sagrada Escritura Puede Inspirarnos En el Caminar Para Nutrir La Vida Y La Misión Allí Donde Participamos No Viene Solamente De Los Estudios Bíblicos Existen Distintos Abordajes A Los Textos Bíblicos Distintos Estudios Que Dan Muchos Aportes Por Mencionar La Perspectiva Sociológica De La Sagrada Escritura La Perspectiva Feminista La Perspectiva Intercultural Antropológica Psicológica Todos los Estudios En sí Nos dan Grandes Aportaciones Pero Algo Muy Importante Es que Lo Nuevo Desde donde Nosotros Partimos Y que Nos da Digamos Que es tan Importante Como las Aportaciones De los Estudios Bíblicos Es La Aproximación Nuestra Desde donde Nos aproximamos Desde cuáles Situaciones De nuestra Vida Nuestras Búsquedas Nuestros Rollos Preguntas Desde los cuales Nos aproximamos Y hacen Que esos Textos Que tienen Más de Dos mil Años Siempre Digan Una palabra Nueva Cualquiera Sea el Texto Pero Va a decir Algo Nuevo No solo Por los Estudios Sino Principalmente Por el Horizonte De las Lectoras Y de los Lectores Con quienes Compartimos Desde donde Nos aproximamos A los Textos Bíblicos Entonces En ese Diálogo Entre texto Y comunidad Que comparte El texto Y El contexto Donde fueron Escritos Es que surge Lo nuevo Y por eso Vamos a hacer Un pequeño Compartil Grupal Pero Pero para Para hacerlo Explícito Vamos a tener Unos cinco Minutitos Para que Cada una Cada uno Piense Algunas Situaciones De la vida De las Personas Con quienes Comparte la Palabra Y también Del contexto Donde nosotros Vivimos y Participamos Algunas Situaciones O Dimensiones Más en este Tiempo Que hemos Comenzado Digamos Desde marzo Hasta ahora En esta cuarentena Que a lo mejor También Dentro de Nos ha permitido Reflexionar O hacer Digamos Levantar Algunas Preguntas Cuestionamientos Tanto De El ámbito Con quienes Nosotros Compartimos La palabra Como de la Sociedad O del contexto Vital Y social Donde vivimos Entonces Vamos a tomar Unos Cuatro O cinco Minutitos Para que Cada una Cada uno Algunos Desafíos Algunas Dimensiones Algunas Situaciones Que Nos interpelan Hoy En sentido Digamos De descubrimiento No solamente De problemas Sino de descubrimientos De cosas Importantes De preguntas Que Sería como Nuestro horizonte Como lectores Y lectoras Como comunidad Que va a interpretar O va a aproximarse De los textos Bíblicos Con estas Búsquedas Con estas Preguntas O con estas Sensibilidades Que tenemos Hoy Y que hace Que sea O que la palabra Pueda decir Algo nuevo Una palabra Nueva En el mundo Y en la situación Donde vivimos Entonces Esa es la propuesta Vamos a acompañarnos Con una canción Para que nos pueda ayudar Y vamos a escribir Algunas dimensiones O situaciones Que nos parecen Importantes Tener presentes De nuestra vida Cotidiana Ordinaria Con quienes Compartimos La palabra O del contexto Social Después Estas Estos horizontes Los vamos A profundizar En el trabajo Grupal En el compartir Grupal Ahora solamente Un poco como Disparador Y como oración Vamos a hacerlas Presentes En el corazón De Dios Y después Las vamos a compartir En los grupos Cuando tengamos Ese espacio No sé si Susana Para compartir La canción Acá me permite Como se dice Me tienen que autorizar O si la pone Lucas Directamente La canción La pone Lucas Buenísimo La está poniendo Lucas Si pienso en algo Para decir Si pienso en alguien Por quien viví Si casi nada Se tiene en pie Y este segundo Ya se nos fue Si en la mirada Dura un fulgor Atravesando tanto dolor Yo canto versos De mi sentir Y los condeno A sobrevivir Donde parece el sol no alumbrar Donde se muere de soledad En lo más hondo De esta quietud Donde oculta la sangre La luz Donde agoniza Un ángel guardián Y se nos pudre El agua y el pan Yo canto besos Del corazón Y los enciendo En una canción Canto Canto Tan débil soy Que cantar Es mi mano Alzada y fuerte Canto Canto No sé más ¿Qué hacer En esta tierra Incendiada Sino cantar? En lo invisible De la ciudad Donde se ocultan Odio y verdad Donde las bocas Nene gris Corren son ámbulas Tras de mí La infortunada noche Que un dios arrepentido Nos olvidó Yo canto besos De furia y fe Pa' que me ayuden A estar de pie A estar de pie Canto 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 Tan débil soy Que cantar Es mi mano Alzada y fuerte Canto Canto No sé más ¿Qué hacer En esta tierra Incendiada Si no cantar? Canto 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 Tan débil soy Que cantar Es mi mano Alzada y fuerte Canto Canto ¿Qué más hacer Con palabras Deshabitar? Si no cantar Si no cantar Muy bien Claro Bueno Este Cuando hablamos De lectura Comunitaria Y popular De la Biblia Hacemos referencia Principalmente A la lectura Que ha surgido Hace más de 60 años Por lo menos En nuestro continente De manera más intensiva Después del concilio Si bien ya había Un movimiento Bíblico Desde antes Desde mucho antes Pero así como De manera más Explícita En los últimos 60 50 años Han ido creciendo En todo el continente Nuestro Latinoamericano Y el Caribe Distintos espacios De encuentro En torno a la palabra De pequeñas comunidades Eclesiales de base De comunidades En torno a la palabra De congregaciones Que han comenzado Renovarse A la luz De la palabra De grupos De distintos espacios Para nutrir la vida Y la espiritualidad Y la misión Vinculada a la palabra Que esa palabra La Sagrada Escritura Durante siglos Había estado Había estado Había estado en manos Solamente del clero Principalmente De algunos grupitos Esa misma palabra Era puesta En las manos Del pueblo Y desde las comunidades Empezaron a apropiarse De la lectura De la reflexión De la interpretación Y una palabra Vinculada al contexto Social Cultural Político Donde Estas comunidades Iban Desarrollándose Este Está inspirada Esta lectura Comunitaria Y popular En el mismo Jesús de Nazaret Acá tenemos Dos citas Bíblicas Si alguien La puede leer Las dos son de Mateo Vamos a tomar Mateo Por este año De Mateo Perfecto En esa oportunidad Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Por haber ocultado Estas cosas A los sabios Y a los prudentes Y haberlas revelado A los pequeños Mateo 11.25 Juan el Bautista O yo hablar En la cárcel De las obras De Cristo Y mandó a dos De sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú El que ha de venir O debemos esperar El que ha de venir O debemos esperar a otro? Jesús les respondió Vayan a contar A Juan Lo que ustedes Oyen Y ven Los ciegos ven Y los paralíticos Caminan Los leprosos Son purificados Y los sordos Oyen Los muertos Resucitan Y la buena noticia Es anunciada A los pobres Y feliz Aquel Para quien Yo no sea Motivo de escándalo Mateo 11.26 Decíamos que Es una lectura Comunitaria Y popular Inspirada En Jesús De Nazaret Porque Este Es el mismo El que va formando Desde el inicio Comunidades Nunca trabajó Solo Nunca vivió Solo Sino siempre En comunidades Y en esas comunidades En esas pequeñas comunidades De grupos Eran incluidas Y convocadas Personas que en el contexto Social Cultural Religioso De su tiempo Eran excluidas Pensemos En los más pobres Socialmente Los amados Pecadores Los que cargaban Distintos estigmas En razón de Su situación De vida De su salud De su situación Religiosa Entonces Son los pobres Los excluidos Los marginados Que son convocados En primer lugar Y en quien Jesús En quien es Jesús Descubre El rostro de Dios Que se revela Dios se revela De manera especial En los más pequeños En los pequeños Pequeños y pequeñas Y allí Jesús de Nazaret Descubre El rostro de Dios También el mismo Por lo menos En los pasajes Que tenemos En el registro De las cuatro memorias De los cuatro evangelios También Jesús Consulta Las escrituras Pero Esas escrituras Están al servicio Del proyecto De Dios Que es un proyecto De inclusión De acogida Es un proyecto Vinculado A la emancipación De la persona A la liberación Que Jesús Lo resume En esa frase Vine para que Todos tengan vida Y la tengan En abundancia La tengan Plenamente No una vida De cuarta Sino una vida De primera Para todas las personas Eso es lo que desean Entonces Las escrituras Están al servicio De la vida Y no al revés Que la vida Este servicio De un texto Escrito Nosotros somos Seguidores De una persona No de un libro Sino de una persona Que es Jesús De Nazaret Y ese Jesús De Nazaret Ha puesto en el centro La vida De las personas En primer lugar La vida De los más vulnerables Sufrientes Y excluidos En primer lugar Entonces De allí Brota Vemos un poquito En la pregunta También Cuando Lo meten preso A Juan el Bautista El profeta Y desde la cárcel Le manda preguntar Si él es el Mesías El ungido U otro O no Y bueno Ahí Concretamente Le comparte Cuáles son Las prácticas Mesiánicas De Jesús De Nazaret Los lepros Vayan a contar A Juan Lo que ustedes oye Y ven Los ciegos ven Los paralíticos Caminan Los leprosos Son purificados Y los sordos Oyen Los muertos Resucitan Y la buena noticia Es anunciada A los pobres Y feliz Para quien Yo No sea motivo De escándalo ¿No? Tenemos Muchos otros textos Tenemos muchos Otros textos Donde dicen Este Cuál es la misión De Jesús Y los destinatarios Solo tomamos Aquí ¿No se me están diciendo Que se entrecorta El volumen O se escucha mal? ¿O bien? No, se escucha bien Se escucha bien, Miguel Yo escucho perfecto Pero no sé Si alguien tendrá Menos Quizás No también El internet O algo Puede ser Porque Te escucho de corrido Muy bien yo Y los demás No hay Alguien ponía En el chat Sí Alguien ponía En el chat Entonces Estaba Retomando Esto Digamos Que cuando Jesús Emplea La Biblia La Sagrada Escritura Es para orientarla Primero En lo central De la Sagrada Escritura Que lo resume En ese mandamiento A Dios Y al prójimo El mandamiento Del amor Que es lo esencial Y al servicio De eso Pone Esas escrituras Al servicio De la vida En el tiempo De Jesús Había otros grupos Que también Usaban la Biblia O sea Hasta el diablo Usaba la Biblia No sé si se acuerdan Cuando Jesús Va al desierto Y allí dice Que pasa Un tiempo En el desierto Y sufre Las tentaciones Bueno Y ahí aparece El diablo Usando la Biblia Usando la Biblia Y le va citando Cada texto Y con esos textos Lo va interpelando A Jesús Y Jesús Con otros textos Le va refutando ¿No? Bueno Es como que pasa Hasta el día de hoy La Biblia Da para todo Como ustedes Ya tendrán Experiencia Digamos Y habrán visto Desde el tiempo De Jesús Hasta incluso El propio Jesús Fue ejecutado En base O inspirado En algunos Textos bíblicos ¿No? Inspirados Por grupos Religiosos No ateos Sino grupos religiosos Que emplearon La escritura Para generar Violencia Y para Silenciar Y matar Como fue en el caso Concreto De Jesús De Nazaret Pero hasta el día de hoy También nosotros Vemos que existen Diversos tipos De aproximaciones A la Biblia Y de citas De las escrituras Existen Digamos Lecturas Fundamentalistas Y los textos Bíblicos Hasta el día de hoy Si bien En algunos sectores En algunos grupos Y en algunas comunidades Han sido causa De buena noticia De emancipación De alimentar De alimentar procesos De nutrir la espiritualidad Que tengan que ver Con Jesús de Nazaret Y su proyecto En otros sectores Hasta el día de hoy La Biblia Ha sido usada Para silenciar A las mujeres Para discriminar A los pobres Para atentar Contra la vida De otros Siempre Fundamentado Hasta el día de hoy ¿No es cierto? Incluso Yo he recibido Algunos audios Ahora con el tema De la pandemia Y justo me está Estoy animando Un taller Sobre el Apocalipsis Y bueno La verdad que Algunos textos Están usados Textos del Apocalipsis Para interpretar Digamos El tema De la pandemia Pero con una lectura Bastante Fundamentalista Y Bastante fascista ¿No? De los textos Bíblicos Entonces No basta solamente Usar los textos Bíblicos Sino Al servicio De quienes Están los textos Y Si tienen Alguna conexión Con las prácticas De Jesús de Nazaret Hablamos de popular Justamente porque Tiene que ver Con el pueblo Con los sectores No es una perspectiva De los grandes De los poderosos Y tampoco Una lectura Hecha desde Escritorios O desde los estudios Sino Como Jesús de Nazaret Desde la base Desde abajo Desde los pequeños Por eso es Lectura popular Incluso por la pedagogía Si nosotros Contemplamos a Jesús De Nazaret Su pedagogía Popular Para compartir Esa buena noticia Fueron Las parábolas Del rey Que son Esas pequeñas Historias Creadas Digamos Esa pedagogía Tomada de la vida Cotidiana Rural Principalmente Y algunas Del ámbito Urbano Para compartir El misterio De Dios Padre y madre Y también El misterio De su propuesta De su proyecto Ahí tenemos Toda la pedagogía Popular De Jesús De Nazaret En América Latina Cada vez más En los sectores Por lo menos De los sectores De la iglesia católica Otros sectores De iglesias evangélicas Ya tenían un camino Más profundo En torno a la palabra Pero no así En nuestra iglesia católica Y fueron surgiendo Distintos espacios De encuentro Cursos Prácticas De De formación De espiritualidad De misión Para aproximarnos Para volver A nutrirnos De Los textos bíblicos Que sean como Inspiradores Para el encuentro Con Jesús Para el discipulado Comunitario Y para El testimonio En la sociedad Donde participamos Ese compromiso Sociotransformador De los espacios En los que participamos Como creyentes Entonces hay Una Y vamos a Tener Hacer como una memoria De los últimos 50 años Ha habido Muchísimas experiencias Pequeñas O grandes Desde tallercitos Encuentros Hasta jornadas Libros Incluso Han surgido Muchísimos Libros De estudio De textos bíblicos O de subsidios Pensemos Solo En el centro De estudios bíblicos Y ecuménicos El SEBI De Brasil La amplia trayectoria Ahí con Carlos Mestre Y un equipo De biblistas Mujeres Y hombres De distintas denominaciones Cristianas Servicios En la producción En la producción De una infinidad De textos De libros De investigación Y de subsidios De todo tipo También Han surgido En el ámbito Más de los estudios Tenemos una revista Que después Le voy a pasar El link Más de Digamos De De exégesis O de hermenéuticas Desde América Latina Y el Caribe Llamada Revista De interpretación Bíblica Latinoamericana La RIVLA Ya tiene como 80 números Más o menos Que justamente Son estudios Un poco más De profundización Académica De textos bíblicos O temáticas De la Biblia Desde la perspectiva De biblistas De diferentes denominaciones Hombres y mujeres Y comunidades Que arreglen los tegustos Y los publican Aquí en América Latina Como les decía antes Han surgido Distintas hermenéuticas Hablamos de hermenéutica En aquellos acentos Desde los cuales Interpretamos Los textos No existe Digamos No nos aproximamos Ni a la vida Ni a los textos bíblicos Con una posición neutra Nadie es neutro Digamos En la forma de aproximarnos A la vida cotidiana A la vida social O a los textos bíblicos Sino que tenemos Determinados lentes Cada uno de nosotros Tenemos Nuestros lentes En este sentido De Nuestra visión A partir de la cual Nos aproximamos A los textos bíblicos O al texto De la vida Y también Desde Con nuestros lentes Leemos Interpretamos Y juzgamos La vida cotidiana La comunidad Los textos bíblicos Etcétera Entonces Cuando hablamos De los lentes Es como para una imagen Para decir Las diversas hermenéuticas De aproximación Es decir Entramos a los textos bíblicos Con nuestras Digamos Posibilidades Búsquedas Y también nuestras marcas Algunos grupos Han surgido Diversas hermenéuticas Solo menciono algunas Como sensibilidades A partir de las cuales Nos aproximamos A los textos Durante mucho tiempo Existe la hermenéutica Desde los pobres A nivel así General Los pobres Aunque sabemos Que esa categoría De significado En los años 60 70 80 Es diferente A Del año 2020 Entonces En un primer momento En una hermenéutica Digamos General Los pobres O hermenéutica De la liberación Así como En una totalidad Pero sin Profundizar en los rostros Concretos De esos pobres Identidades Y poco a poco Fue surgiendo Otras hermenéuticas Para visibilizar Los rostros Entonces surgió Hermenéutica feminista Hermenéutica negra Hermenéutica infantil Hermenéutica india Hermenéutica juvenil Hermenéutica campesina Hermenéutica queer Hermenéutica del LGBTI Hermenéutica ecológica Intercultural Es decir Diversas Aproximaciones A los textos bíblicos Para que estos textos bíblicos Puedan decir una palabra Para Las personas Los contextos Y las comunidades De hoy ¿No? Es un poquito así A nivel general ¿No? Cuando hablamos de una lectura Comunitaria No es una lectura individualista Ni solamente Yo y el texto bíblico Sino en espacios De comunidad De pequeños grupos Donde existen otro tipo De vinculación Si el centro es la palabra Y una palabra hecha carne En Jesús de Nazaret Pero todas y todos Tenemos posibilidad Para Compartir nuestra palabra Recuperar la palabra Recuperar la palabra Abrir el corazón Con todo lo que traemos Y por eso Estos espacios Tienen que ver Con espacios de humanización De emancipación De empoderamiento En palabra En valoración En dignidad En sanación De muchas heridas Y también Digamos Como comunidad discípula Del único maestro Desde el espíritu Comprometernos En la vida cotidiana Y en otros espacios Y ámbitos Donde nosotros Nos movemos Como creyentes Vamos a leer ahora Algunos textos Algunos aportes He puesto el puntito uno De la centralidad De la palabra de Dios En el caminar eclesial Y después yo Voy a explicar Un método Y ahí voy a ir Agregando algunas experiencias Concretas Que pueden ayudarnos Profundizando A qué nos referimos Con lectura comunitaria Y popular De la Biblia Entonces vamos a Compartir Ahí algunos aportes Son algunos textos Bíblicos Algunas citas Del magisterio De la iglesia Entonces hemos puesto Algunos aportes De la centralidad De la palabra de Dios En el caminar eclesial Vamos a comenzar Por el primero Que es el 2007 De aparecidas Si alguno lo puede leer Algunos aportes De la palabra de Dios En el caminar eclesial Se hace pues Necesario proponer A los fieles La palabra de Dios Como don del Padre Para que el encuentro Con Jesucristo vivo Camino de auténtica conversión Y de renovada comunión Y solidaridad Esta propuesta Será mediación De encuentro Con el Señor Si se presenta La palabra revelada Contenida en la escritura Como fuente De evangelización Los discípulos De Jesús Anhelan nutrirse Con el pan De la palabra Quieren acceder A la interpretación Adecuada De los textos bíblicos A emplearlos Como mediación De diálogo Con Jesucristo Y a que sea Alma de la propia Evangelización Y del anuncio De Jesús a todos Por esto La importancia De una pastoral bíblica Entendida como Animación bíblica De la pastoral Que sea escuela De interpretación O conocimiento De la palabra De comunión Con Jesús O oración Con la palabra Y de evangelización Inculturada O de proclamación De la palabra Esto exige Por parte de obispos Presbíteros Diáconos Y ministros Laicos De la palabra Un acercamiento A la sagrada escritura Que no sea Solo intelectual E instrumental Sino con un corazón Hambriento De oír La palabra Del Señor Aparecidas 2.48 Ese texto Es del año 2007 De la conferencia Del CELAM De la conferencia De los obispos De nuestra América Latina Y el Caribe Y ya En ese año 2007 Como en esta Síntesis Del camino Que se venía Realizando En torno A las comunidades En torno A la palabra Vemos también Incluso como Todo un proyecto De formación Si uno toma Al pie de la letra Lo que dice Este texto Con otros 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 aportes Que a lo mejor Faltan en él Pero tenemos Como toda una propuesta De formación Y de camino Y de Líneas Orientadoras ¿No? Falta enriquecerla Con otros aportes Pero sí Para que la palabra De Dios La Sagrada Escritura Ocupe Una centralidad En el corazón Y en la vida De Las discípulas Y discípulos Y las comunidades Los pequeños grupos De creyentes Y que nutra Toda la vida ¿No? Es decir que La palabra Lo que se busca Es que esta palabra Posibilite El encuentro Con Jesús ¿No? Este es también Como algo Importante Digamos Un peligro No, no Un peligro Pero sí Un desafío Es que Pueden existir Grupos Grupos De la palabra O textos bíblicos Pero Hacer una lectura Que no lleve El encuentro Con Jesús De Nazaret Ni su práctica Pueden ser Solo Digamos Grupos De estudio O digamos Que esa palabra No esté orientada Al núcleo De la palabra De Chacarne En Jesús De Nazaret Y en sus prácticas ¿No? Y como vemos Eso tiene consecuencias Porque Cuando la gente Comienza A descubrir Algunos Los aportes De estas De las primeras Comunidades Solo para tomar El Nuevo Testamento También Todo Toda La Sagrada Escritura Encontramos Un montón De sabiduría De grupos Comunidades Y pueblos Que están En el registro De este De este texto Sagrado Digamos Inspirador Y que Ilumina Puede iluminar El caminar De los creyentes Algunos Nosotros también Observamos En algunas Prácticas Bueno Hay como una distancia Bastante grande Prácticas religiosas Digamos O vinculadas A nuestras iglesias Que no tienen nada Que ver Digamos Con Jesús de Nazaret ¿No? O incluso Por ejemplo ¿Qué lugar Ocupa la Biblia En la vida De los creyentes En los últimos Treinta Cuarenta Años Cada vez Ha entrado Más Las personas Digamos Los que somos Mayores Podemos pensar Solo en nuestros Padres O nuestros Abuelos ¿Qué lugar Ocupaba la Biblia En su espiritualidad? Muy poco ¿No es cierto? Incluso toda la catequesia Era Se llamaba Doctrina En aquella época Para la gente Más joven No Pero No estaba presente La Sagrada Escritura ¿No? Y poco a poco Fue entrando Cada vez más Hasta El tiempo Presente Con sus avances Con algunos Retrocesos Y con algunos Descubrimientos Y desafíos Entonces acá Es como El Núcleo ¿No? De poner En el centro En el centro La Sagrada Escritura Que lleva Al encuentro Con Jesús Y al compromiso Soso Transformador Desde la perspectiva Desde los pobres Desde los pequeños Desde lo popular ¿No? De los sectores populares Vamos al otro texto Que es de Es un poquito más tarde De aparecido Desde el 2010 Se hizo un sínodo Sobre la Palabra de Dios En la vida Y la misión De la iglesia ¿No? Y este En este sínodo Vamos a leer Un parrafito Que está en el registro ¿No? El sínodo Ha invitado A un particular Esfuerzo pastoral Para resaltar El puesto central De la palabra De Dios En la vida Eclesial Recomendando Incrementar La pastoral Bíblica No en sustaposición Con otras formas De pastoral Sino Como animación Bíblica De toda la pastoral No se trata Pues De añadir Algún encuentro A las parroquias O a la diócesis Sino De lograr Que las actividades Habituales De las comunidades Cristianas Las parroquias Las asociaciones Y los movimientos Se interesen Realmente Por el encuentro Personal Con Cristo Que se comunica En su palabra Así Puesto que La ignorancia De las escrituras Es ignorancia De Cristo La animación Bíblica De toda la pastoral Ordinaria Y extraordinaria Llevará Un mayor conocimiento De la pastoral De Cristo Revelador Del Padre Y plenitud De la revelación Divina Vermum Domine 73 Ese texto Sobre el sino De la palabra Ahí está Como digamos Algo que ya Se había Había Estaba presente Ya en la reflexión Y en la práctica De las comunidades Del continente Este como nuevo paradigma De lo que se llama Animación bíblica De la pastoral ¿A qué nos referimos Con animación bíblica De la pastoral? Cuando yo les comenté De ese camino Que se fue realizando En los últimos 50 años En ese surgimiento De comunidades De pequeñas comunidades En torno a la palabra De distintas experiencias De espiritualidad De misión Desde la palabra Fueron formándose equipos Equipos de animación bíblica En distintos espacios Pensemos Puede ser en un colegio En una parroquia En una diócesis Que se fue llamada Los equipos bíblicos O fue llamada La pastoral bíblica Es decir Aquellas personas Grupos Que estaban Encargados De servicio De colocar Y de compartir O de nutrir A través de la formación De las prácticas Y de los distintos Espacios de encuentro La centralidad De la palabra Pero Una cosa Puede ser entender Digamos Como puede pasar Muchas veces Cuando uno habla De pastoral bíblica Es como De un asunto De los especialistas En Biblia ¿No? Como si fuese Para unos pocos Nada más Los entendidos En la Biblia Los que saben De Biblia O los que estudiaron Biblia Y bueno Acá en este nuevo paradigma No es otra cosa Digamos Lo bíblico No es un asunto Solamente De los que se dedican Al servicio bíblico O una pastoral Más Entre las otras Sino que Lo bíblico Tiene que Traspasar O ser Transversal En cualquier pastoral En toda pastoral Debe nutrir Es una de las raíces No la única Pero es Una de las De las raíces Que va nutriendo La vida De toda la comunidad Y de toda la misión De los vínculos De la espiritualidad Y de todo Es decir Este Por decir un ejemplo No puede estar Que si uno dice Es una pastoral De la catequesis O una pastoral Misionera O una pastoral Incluso De espiritualidad Si no tiene La raíz bíblica Una Una Digamos De lo que Digamos Una de las raíces Que alimenta Esta pastoral Junto con la vida Concreta Que es otra De las raíces Que va dando Nutriendo La savia Para toda la vida Si no tiene Digamos Esta Esta raíz bíblica Que es lo que tiene Sobre qué Se basa Entonces Es muy importante Digamos Esto de Que no es un asunto Solamente de un grupito Sino que la palabra Tiene que estar presente O tiene que iluminar O ser Nutriente De toda persona Que es discípula O discípulo De Jesús Entonces De allí Viene el término De decir Este Bueno Este Lo bíblico La animación La animación Bíblica De la pastoral Es algo más Que Poner una cita Bíblica A Digamos Un texto Adornar Viste Digamos Podríamos decir Adornar Nuestras reflexiones Con textos bíblicos Que no tienen nada Que ver Digamos Con lo bíblico Pero bueno La Biblia se usa Hasta el día de hoy Para eso Para adornar Muchas veces Lo que nosotros pensamos O lo que otros piensan O que O Que nosotros afirmamos Y sirven como adorno Los textos bíblicos Esa es una 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 cuestión Otra cuestión Puede decir Bueno Pasa en algunas comunidades Dice Bueno Tenemos una catequista Un catequista Que ha estado 10 años 15 o 7 Y uno le dice Mira Este ¿Por qué no No podés animar La predicación O la celebración Y dice De la palabra O un encuentro Y dice No De Biblia No sé nada Es muy común ¿No es cierto? En los ambientes populares Bueno O en otros espacios No Yo de Biblia No sé Sé de metodología Pero de Biblia No Entonces uno dice Bueno Pero ¿Cuál ha sido la base? Digamos ¿Qué lugar ocupado? No puede ser Esa misma persona Después pasa a una iglesia evangélica A las tres semanas Ya está predicando Entonces hay algo En la metodología Nuestra Este De subestimación O de lo que sea Y hace No Si has estado Empleando los textos bíblicos Tenés experiencia Tenés camino Puede ser que no No seas un especialista En tal libro En tal otro Pero no puede decir Que no sabes nada Si estás 10 años 7, 20 Participando Entonces Esto Tiene que ver Digamos Cuando decimos Que es transversal No tiene que ser transversal Si no tiene Digamos Sustento En la Sagrada Escritura Uno de los sustentos No es el único Porque el sustento La piedra angular Es Jesús de Nazaret No se puede poner otra piedra Digamos Como argumento Y lo que el Espíritu Va inspirando Y soplando en la historia Es el Digamos Lo principal La principal raíz Jesús de Nazaret Y el Espíritu Que habla Y que anima La vida Y la comunidad Y fuera de la comunidad Pero Otro elemento central Es la Sagrada Escritura Que puede ayudar A ese encuentro Con Jesús Y otra es la Vida social Cultural A través de la cual El Espíritu Nos enriquece Y nos va hablando Basta pensar Solamente En un montón De movimientos sociales Y populares O de ciudadanía A través de los cuales El Espíritu Se ha comunicado Pensemos en nuestra Iglesia Solo en la cuestión Ecológica Solo en la cuestión Ecológica Jesús de Nazaret En sus textos bíblicos Tiene mil ejemplos De la integración Ecológica Los Salmos El Apocalipsis Mismo Tenemos un montón De textos Donde Lo ecológico Hace parte Centra De la espiritualidad De Jesús Y de las primeras Comunidades Y sin embargo En la reflexión Digamos De nuestra Iglesia No estaba asumido La dimensión Ecológica Si otras Pero no la dimensión Ecológica Ahora gracias a Dios Si Pero han sido grupos Y movimientos Que no han sido De Iglesia Los que nos han ayudado A crecer En esa conciencia Ecológica Entonces ahí vemos Como el Espíritu No actúa solamente Dentro de nuestro grupito O de nuestra Iglesia Sino En los diversos espacios De toda la cultura De todos los pueblos Que nos van a ayudar A tomar conciencia Y ahí vemos El aporte Digamos también De otro de los aportes Que va nutriendo Biblia Jesús de Nazaret Y lo que el Espíritu Va inspirando En distintos Movimientos Grupos De todo tipo A través de los cuales Nos habla Ahora vamos a leer Dos textos De Francisco Uno de la Evangelii Gaudium Y otro No alcanzo a ver Desde aquí El que sigue Si lo podemos Leer los dos juntos Perfecto El predicador No, perdón Toda la evangelización Está fundada Sobre la palabra de Dios Escuchada Meditada Vivida Celebrada Y testimoniada Las sagradas escrituras Son fuente De la evangelización Por lo tanto No hace falta Formarse continuamente En la escucha De la palabra La Iglesia No evangeliza Si no se deja Continuamente evangelizar Es indispensable Que la palabra De Dios Sea cada vez Más el corazón De toda actividad Eclesial Evangelium Gaudium 174 El predicador Necesita también Poner un oído En el pueblo Para descubrir Lo que los fieles Necesitan escuchar Un predicador Es un contemplativo De la palabra Y también Un contemplativo Del pueblo De esa manera Descubre Las aspiraciones Las riquezas Y los límites Las maneras De orar De amar De considerar La vida Y el mundo Que distinguen A tal o cual Conjunto humano Prestando atención Prestando atención Al pueblo Concreto Con sus signos Y símbolos Y respondiendo A las cuestiones Que plantea Se trata De conectar El mensaje Del texto bíblico Con una situación Humana Con algo Que ellos Viven Con una experiencia Que necesite La luz De la palabra Esta preocupación No responde A una actitud Oportunista O diplomática Sino que es Profundamente Religiosa Y pastoral En el fondo Es una sensibilidad Espiritual Para leer En los acontecimientos Del mensaje De Dios Y esto Es mucho más Que encontrar Algo interesante Para decir Lo que se procura Descubrir Es lo que el Señor Desea Decir En una determinada Circunstancia Entonces La preparación De la predicación Se convierte En un ejercicio De discernimiento Evangélico Donde se instala Intenta reconocer A la luz Del Espíritu Una llamada Que Dios hace Que Dios hace oír En una situación Histórica Determinada En ella Y por medio De ella Dios Llama al creyente Evangelio Gaudio 154 Vemos En estos Dos textos De Francisco Vemos ahí De nuevo La centralidad De la palabra De la palabra Y después Tomando esta expresión En este documento Digamos Universal Pero esta expresión Viene De nuestro Beato Mártir Enrique Angeleli Con un oído En el pueblo Y el otro En el evangelio Y también Esa invitación A ser contemplativos Del pueblo Y contemplativos De la palabra ¿No? ¿Cómo ser contemplativos Hoy Todos los creyentes Todas las comunidades ¿Cómo ser contemplativos? Tener una mirada Contemplativa De la vida De lo que Vamos viviendo Y compartiendo Y a la vez Una mirada Contemplativa De las sagradas Escrituras Que lleven Al encuentro Con Jesús Y que Esa palabra Se revela En la vida Cotidiana Y en una determinada Situación Concreta Tener esa sensibilidad Espiritual Para leer En los acontecimientos El mensaje De Dios Esto como decimos Dios no se comunica Solo con el texto bíblico ¿Cómo hace? ¿Cómo haría Dios Para comunicarse Con las personas? Si muy pocas personas Digamos En el mundo O en nuestro país Tienen acceso Al texto bíblico O lectura Pero si Dios Se comunica Con ellas Con todos A través de la vida Es uno de los espacios Por eso decimos Y de allí viene De la vida cotidiana Viene El mensaje De Dios Principal En ese diálogo Y Ese mensaje Hay que discernirlo En el espíritu Y reconocer juntos Tratar a descubrir juntos La llamada Que Dios nos hace oír En una situación Histórica Determinada Y por medio de ella Dios llama Al creyente ¿No? Esto que decimos Releer la Biblia Desde la vida Desde los contextos vitales Desde las preocupaciones Búsquedas Situaciones Suscriimientos Y a la luz De la escritura Y del espíritu Tratar de juntos Escuchar El mensaje De Dios Para nuestra realidad Vamos a leer El último pedacito El último texto Y los otros Se los dejo Para después El último texto De Francisco Las sagradas escrituras Como sabemos Son el testimonio Escrito De la palabra divina El memorial Canónico Que atestigua El acontecimiento De la revelación La palabra de Dios Por lo tanto Precede Y excede A la Biblia Es por ello Que nuestra fe No tiene en el centro Solo un libro Sino una historia De salvación Y sobre todo A una persona Jesucristo Palabra de Dios Hecha carne Discurso del Papa Francisco A los miembros De la Pontificia Comisión Bíblica El 12 del 4 del 2013 Bueno, es el último texto Que vamos a leer Después del otro Se los otros dos Se lo dejamos Pero es muy importante ¿No? Normalmente En el lenguaje Así en el imaginario Nuestro Cuando uno dice Palabra de Dios Lo asocia directamente Con la Sagrada Escritura Con la Biblia Y de hecho decimos Es palabra de Dios Cuando se proclama Pero acá Fíjense Cuando dice La palabra de Dios Precede Y excede A la Biblia Precede Y excede A la Biblia Estaba antes Dios se comunicaba Antes De que fueran escritos Los textos bíblicos Pero incluso Cuando se terminó De escribir El último libro De la Biblia Después Como si dijésemos Después que se terminó El Apocalipsis El último libro Que tenemos ¿Dios dejó de hablar? No Él continúa hablando Continúa comunicándose Por eso es Esta expresión De que Palabra de Dios Es mucho más amplio Que el texto bíblico Precede Y excede A la Biblia Pero además Y principalmente Esta palabra Se ha hecho carne En Jesús de Nazaret Es una palabra Es una palabra Hecha carne Con una historia Concreta De allí Esta expresión De que Para no caer En un biblicismo Digamos De esos que van citando O de una lectura Fundamentalista Solamente Que pone El texto bíblico Solamente Grupo Centrado En la Biblia Y no Bueno La Biblia Sí Esa Biblia Tiene que llevar Al encuentro Vivo Con Jesucristo Que es La palabra Hecha carne Y con un proyecto Vamos No sé si están muy cansados Porque vamos a hacer La otra partecita Antes del trabajo De grupo Yo explico Este Un texto Para meditar Que vamos a meditar Y vamos a ver Una herramienta Serán unos Diez minutitos Sí Diez minutitos más Que hablaría Pero no sé si están Muy cansados Si quieren tomarse Dos minutitos Y no sé cómo lo ven Los que están coordinando ¿Qué piensan? Y estamos en la En la mitad del tiempo Quizás Este No sé Quieren cargar el termo Ir a Al toalete Y volvemos rápido Rápido ¿Les parece? Sí, sí A lo mejor damos Damos Es lo siguiente Falta como unos Diez minutitos más Para dar unas herramientas Para el compartir Ah, entonces no No, no No, entonces Podemos hacer Nos levantamos Dos minutitos Nomás Y sigo Y ahí van a Doy las orientaciones Para el grupo Que vamos a tener Más tiempo Puede ser solo para Si alguien quiere Calentar el mate Dos minutos damos ¿Puede ser? Perfecto Sí, sí Dos minutitos Y ahí seguimos Es solo para levantarnos Y movernos un poco Y no estar ahí Sentados Escuchándose a la mente Damos dos minutitos Gracias Miguel Contando desde ahora Gracias Gracias Maru ¿Qué pasó? ¿A las cinco A la celebración De primer año? Sí A las cinco ¿Yo tengo que hacer algo O voy de invitado Nomás? Vas de invitado Después te decimos Después te paso Si querés El documento Como para que veas El orden Y las cosas Dale ¿Querés? Por lo menos Para tener una idea De cómo viene Bueno Dale Ahí te lo comparto ¿Sí? Entramos a los textos Bíblicos Para ver si hay algunos Textos bíblicos Que puedan ser luz Y volver a la vida Esto está inspirado En el diálogo de Jesús Con el matrimonio De Maús ¿Se acuerdan? Ese texto de Maús Jesús va Él se aparece Van conversando Por el camino Y le pregunta ¿De qué van conversando Por el camino? O sea Jesús en su diálogo No parte del texto bíblico Sino de lo que van conversando Las personas De la preocupación Es concreta En ese contexto Eran de una gran Decepción De una tristeza De una frustración Después de Digamos Del asesinato De Jesús Estas personas Están volviendo Muy tristes Y eso es lo que está Lo que hace Que el corazón Este cargado Y a partir De ese diálogo Recién Jesús Usa Emplea La escritura Para iluminar Esa situación Y esa Esa lectura De la Biblia Les hace Arder el corazón O sea Una lectura bíblica Que haga arder El corazón De la persona Y esa Esa lectura bíblica Lleva Al encuentro En la casa En la mesa Para compartir El pan Y digamos Otra 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 dimensión Y de allí Esa lectura Que hace Arder el corazón Que lleva Al encuentro Con Jesús Que abre Los ojos Para reconocerlo Que comparten En forma circular El pan Les da fuerza Para continuar La misión Y ellos vuelven A Jerusalén Ese lugar Donde había sido Asesinado Y allí Anuncian Es verdad Jesús Está vivo Y se nos apareció Bueno Ese es un modelo Partir Ustedes mismos Seguramente Ya lo harán En la práctica Es decir Toman situaciones O dimensiones De la vida Y después Buscar algún texto Que pueda ser luz Que permita El diálogo Ese diálogo De alguna dimensión Pensemos Por ejemplo Si uno Está compartiendo La palabra Con personas Que sufren Alguna adicción Y bueno Y seleccionamos Algún texto Vinculado A la devolución De la salud Algunos de los milagros De la salud O la recuperación De la palabra O de la inclusión Etcétera Etcétera Ese es un método Este otro Que les voy a proponer También está en la Biblia Y hay un texto De un africano Un etíope Que conversa En un carro Con un tal Felipe Que es Un padre De familia Tiene Tres hijas Que son profetizas Y ese diálogo Está en Hechos 8 Del 40 al 56 Creo Es el texto Ya me voy a fijar Porque lo tengo notado En otro lado Pero es El capítulo 8 De ese diálogo Entonces Ahí cuenta Esa historia De este Que viene Un funcionario De una reina Un africano De etíope De etiopía Digo Este Y viene leyendo El libro Del profeta Isaías Y cuando El espíritu Lo llama Felipe Le dice Subite el carro Ponete en el lugar Del otro Compartí con el otro Felipe lo hace Y en este diálogo Dice ¿Entendés Lo que vas leyendo? Dice ¿Cómo voy a entender Si nadie me lo explica? Le dice el africano Bueno Entonces A partir Empiezan a analizar El texto De Isaías Y después El que tiene La iniciativa Siempre es el otro ¿No? La iniciativa Siempre parte Del otro En este caso Del africano Del etíope Le pregunta Esto que dice acá ¿Se refiere a sí mismo O se refiere a otro? Y dice Comenzando por ese texto Le anunció a Jesús O sea Era un texto Del Antiguo Testamento Pero Ese texto ayudó Al encuentro con Jesús Y después Por propia iniciativa De esta persona Dice ¿Por qué no puedo ser bautizado? Inspira el bautismo Y después termina la historia Haciéndose Separándose Y cada uno Siendo discípulo Misionero En distintos ámbitos Posiblemente No tenemos ni el nombre En el rey de Cristo De este etíope Pero fue Un misionero Que anunció En el norte Digamos En esas comunidades La buena noticia De Jesús Entonces Aquí se parte Del texto Digamos Estas dos metodologías Sea Partiendo de la vida O partiendo del texto Las dos Llevan al encuentro Con Jesús Y esa nueva práctica Vamos a hacer esto Partiendo del texto Porque algunos de ustedes Dicen Bueno Emplean el texto Del Evangelio del Domingo Del Domingo U otro texto Y desde allí Pueden Facilitar Ese encuentro En una lectura Comunitaria y popular Voy a tomar Un texto Larguísimo Que es lo que no conviene Hacer Pero justamente Voy a compartir Algo complejo En el sentido De que es una historia Larga Que nosotros la leemos O la escuchamos En Navidad Como si pasase En un solo día Que es el nacimiento De Jesús Y ya vamos a ver Algunos detalles Es una lectura Media larga Porque tiene 23 versículos Es el capítulo 2 De Mateo Pero ahí vamos a ver En la forma Como está narrada Vamos a ver Algunas herramientas Que nos permitan Ese diálogo Con el mundo De hoy Si alguien ve Comienzan a A proclamar El texto De Mateo 2 Del 1 Al 23 Vamos a ir viendo No solo lo que narra Sino cómo lo narra A descubrir así El mensaje En el cómo lo narra O sea Dónde nos lleva La narración Alguien puede leerlo Lectura del Evangelio De San Mateo Capítulo 2 Del versículo 1 Al 23 Cuando nació Jesús En Belén de Judea Bajo el reinado de Herodes Unos magos de Oriente Se presentaron en Jerusalén Y preguntaron ¿Dónde está el rey De los judíos Que acaba de nacer? Porque vimos su estrella En Oriente Y hemos venido a adorarlo Al enterarse El rey Herodes Se alteró Y con él Toda Jerusalén Entonces Reunió a todos Los sumos sacerdotes Y a los escribas Del pueblo Para preguntarles ¿En qué lugar Debían nacer El Mesías? En Belén de Judea Le respondieron Porque así Está escrito Por el profeta Y tú Belén Tierra de Judá Ciertamente No eres la menor Entre las principales Ciudades de Judá Porque de ti Sugirá un jefe Que será el pastor De mi pueblo Israel Herodes Mandó llamar Secretamente A los magos Y después de averiguar Con precisión La fecha En que había aparecido La estrella Los envió a Belén Diciéndoles Vayan Y cuando lo hayan encontrado Avísenme Para que yo también Vaya a rendirle homenaje Después de oír al rey Ellos partieron La estrella Que habían visto En oriente Los precedía Hasta que se detuvo En el lugar Donde estaba el niño Cuando vieron la estrella Se llenaron de alegría Y al entrar en la casa Encontraron al niño Con María Su madre Y postrándose Le rindieron homenaje Luego Abriendo sus cofres Le ofrecieron dones Oro Incienso Y mirra Y como Recibieron en sueños La advertencia De no regresar Al palacio de Herodes Volvieron a su tierra Por otro camino Después de la partida De los magos El ángel del Señor Se apareció En sueños a José Y le dijo Levántate Toma al niño Y a su madre Huye a Egipto Y permanece allí Hasta que yo te avise Porque Herodes Va a buscar al niño Para matarlo José Se levantó Tomó de noche Al niño Y a su madre Y se fue a Egipto Allí Permaneció Hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera Lo que el Señor Había anunciado Por medio del profeta Desde Egipto Llamé a mi hijo Al verse engañado Por los magos Herodes se enfureció Y mandó a matar En Belén Y sus alrededores A todos los niños Menores de dos años Y de acuerdo Con la fecha Que los magos Le habían indicado Así Se cumplió Lo que había sido Anunciado Por el profeta Jeremías En Ramá Se oyó una voz Hubo lágrimas Y gemidos Es Raquel Que llora a sus hijos Y no quiere Que la consuelen Porque ya no existen Cuando murió Herodes El ángel del Señor Se apareció en sueños A José Que estaba en Egipto Y le dijo Levántate Toma al niño Y a su madre Y regresa A la tierra de Israel Porque han muerto Los que atentaban Contra la vida del niño José Se levantó Tomó al niño Y a su madre Y entró En la tierra de Israel Pero al saber Que Arkelao Reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo miedo De ir allí Y advertido En sueños Se retiró A la región De Galilea Donde se estableció En una ciudad Llamada Nazaret Allí Se cumplió Lo que había sido Anunciado Por los profetas Será llamado Nazareno Es palabra de Dios Bueno Muchas gracias Este Es un texto Bastante largo Nosotros no vamos A compartir De manera general Un texto así Tan largo Son textos Más breves Más cortos Y historiantes Donde Es más simple O más Menos complejo Pero yo lo he elegido A propósito Para que veamos Algunas posibilidades En el tercer punto Dentro de este mismo texto Digamos como metodología Lo que conviene Primero es escuchar Al texto mismo Es decir Qué narra Y cómo lo narra En el modo de narrar Porque allí está el mensaje Normalmente En un texto bíblico Puede haber Uno O dos núcleos Donde nos parece Que está lo central El corazón Del mensaje Del texto Hacia dónde Apunta el texto Pero sin embargo En el texto Y esto es muy importante En el texto Aparecen diversos Ejes de sentido Que son Como los hilos De un tejido La palabra texto Textus Significa Tejido Y ese tejido Es realizado Con diversos Con diversos hilos Que son los ejes De sentido Voy a citar Algunos ejemplos De este texto Que hemos elegido De este texto Algunos ejes De sentido Que están presentes Algunos hilos A partir de los cuales Que de nosotros Después los podemos Tener en cuenta Para El compartir La palabra Con los demás Por ejemplo Digo algunos Que están presentados En forma De oposición Por un lado Los magos Que son paganos No son judíos Son paganos Guiados Por una estrella Reconocen La presencia Del Mesías En el niño Por otro lado Herodes Los sumos sacerdotes Y los escribas Consultan Las escrituras Pero no los reconoce Unos son guiados Por una estrella Y otros son guiados Por la escritura El segundo eje De sentido Que Herodes Se enfurece Y manda matar Los niños Medores de dos años En Belén Y alrededores En contraposición Los magos Se alegan Y se postran Ante el niño Junto a su madre Les rinden Homenaje Lo adoran Y le ofrecen Sus dones Otro eje De sentido El Mesías Rey Nace En un niño En la periferia De Belén Por otro lado Aparecen Las autoridades Y el rey Herodes Que se perturban Se alteran En la capital Jerusalén Que era el centro Del poder Otro eje De sentido Los magos Son buscadores De Dios De Dios Que vienen Desde oriente Desde oriente En cambio Las autoridades Religiosas No se mueven Del centro No van a Belén Que queda Nueve kilómetros Al sur De Jerusalén Otro eje De sentido Dios Dios Acompaña Y defiende La vida Del niño Con su familia A través De los magos Y de José En contraposición Herodes Dice Que busca Al niño Para adorarlo Dice una cosa Y hace otra Miente Desea Matarlo Otro eje De sentido El poder Cree Tener el control De la comunicación Herodes Llama en secreto A los magos Y también Cree tener La dominación Sobre todo El pueblo Sin embargo Dios Se aparece En sueños A José Y a los magos Quienes Desobedecen Las órdenes Del rey Son desobedientes Y toman Otro camino Guiados por Dios Otro eje El ángel Se comunica Con José En sueños Pidiéndole Que huya a Egipto Para salvar La vida Del niño Y su madre Para regresar A Israel Para retirarse A la religión De Galilea En Nazaret Tres sueños José Se desplaza Varias veces Para proteger La vida Del niño Y de su madre Herodes Y Arkelao Por otro lado Son responsables De la persecución Represión Y muerte Suscitando Miedo En el pueblo Otro eje De sentido El ungido Mencías De Dios Y del pueblo Es un pequeño Un niño Jesús El Nazareno En contraposición El imperio Y sus representantes Se presentan Como salvadores Pero violentan La vida Del pueblo Existe Existe una lectura Interpretación Del nacimiento De Jesús A la luz De la escritura Citada varias veces Interpretación Desde el éxodo Y los profetas Otro eje La historia Del nacimiento De Jesús Y la sagrada Familia Se desarrolla En varios territorios De dos países En diversos Desplazamientos Por la violencia Imperial Y durante dos Periodos De gobierno Herodes Y Arkelao Esto que les decía Al principio Normalmente el texto Lo leemos en Navidad Como si fuese Es un solo día Pero son dos Periodos de gobierno Que se registran aquí En la primera parte De la narración El ritmo Se detiene Cuando la estrella Que guía a los magos Se detiene En el lugar Sobre Donde estaba el niño Con María En su casa Suscitando Una gran alegría Si comparamos Este texto Con el relato De Lucas Que son los únicos Dos registros Mientras en el relato De nacimiento De Lucas Que está en el capítulo 1 y 2 María es una protagonista Una mujer que habla Una profetisa Revolucionaria Que canta el magnífico Con iniciativas Solidarias Hace Isabel En este relato De Mateo No dice Ni una sola palabra Está como Ennudecida Por el contexto De violencia Acompañando El cuidado Del niño Junto a José Quien sobresale En el protagonismo En la narración 10 Dios interviene A través de los magos De José Y de María En defensa Del niño Jesús Tomando una Posición opuesta A la del rey Herodes Y las autoridades Religiosas Esto aquí son Algunos ejes De sentido Por eso Supongamos que nosotros Tengamos este texto Como puede ser otro Existen En el mismo texto Un núcleo O dos Que nos parecen Que es el corazón Pero están los ejes De sentido Que también están Presentes Y nos posibilitan Para el diálogo Con la vida Es decir Nosotros tenemos En el equipo Por ejemplo Tenemos que preparar Un encuentro ¿Desde dónde nos aproximamos A este texto? Partiendo del mismo texto Tenemos algunas 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 posibilidades Digo Un ejemplo Algunas perspectivas O claves De nuestras vidas ¿Desde dónde podemos Aproximarnos Al texto vivo? Esto sería La germenéutica Supongamos Vamos a Podemos tomar Este texto Desde las familias Inmigrantes Desplazadas Por diversas Violencias Una posibilidad Que desde el mismo texto Nos ayudaría A hablar Hace un tiempo Digamos Estuve Con una pastora Evangélica Que vivía En En Colombia Y justamente Desde alguna Desde hace mucho tiempo Acompañaba a su iglesia Las familias Desplazadas Por la violencia Que en toda esa región En la ciudad Eran más de 500.000 personas Desplazadas Por la violencia De los territorios Viviendo en verdaderas Situaciones De hacinamiento Y justamente Ella eligió Para 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 su trabajo Digamos De De una Maestría Este texto Este texto De Mateo Porque justo Aparecen El desplazamiento Desplazamiento Violento Y también De la mención De Raquel De otra mujer Por los asesinatos De sus hijos Y desplazamientos Por la violencia Existen diversas Violencias Pero por ejemplo Uno va a tomar Puede tomar el texto Desde para dialogar Desde las familias Inmigrantes Desplazadas Por la violencia Otro puede ser Ver Interpretar Actuar En la historia Desde la perspectiva De los grandes O de los pequeños Es decir ¿Cómo vemos la vida? Desde los grandes O desde los pequeños Otro puede ser Por ejemplo Los buscadores De Dios Y sus estrellas En las ciudades Fuera de las instituciones Religiosas En este caso De los magos No tienen el texto bíblico Pero si son guiados Por un éste Es decir Son buscadores de Dios Pero fuera de las instituciones Otro puede ser El cuidado Y la protección De la vida De los más pequeños Contra proyectos De muerte Y violencia Otro puede ser El rostro de Dios Revelado En los niños Y niñas El Salvador No es un grande Sino un pequeño Otra posibilidad Es decir ¿Dónde hoy? ¿Dónde reconocemos hoy La presencia De Dios Y por último Opción de Dios En la historia A favor de los pequeños Perseguidos Y marginados Esto para mencionar El quinto paso Y con esto término Solo voy a indicar Nomás Los pasitos Cuando uno lee un texto Puede ver Algunos de los ejes Y algunos que sea Significativo Para las personas Con las cuales voy a compartir La palabra Y ahí puedo armar Un encuentro bíblico Supongamos que nosotros Elijamos La cuestión De familias Desplazadas Por la violencia De todo tipo De trabajo De hambre O de la que sea ¿No? Entonces Primero Es bueno Preparar en equipo ¿No? Que todo sea realizado En equipo Juntos ¿No? Porque nos vamos a ayudar Y acá Vamos a pasar Ahí donde A los Cinco pasitos Que nos puede orientar Antes del trabajo De grupo Entonces Yo he leído El texto Selecciono Un eje De sentido Un núcleo O tema central De la encuentro Y ese tema central Supongamos que Nosotros tomemos Los desplazamientos Por violencia O familias migrantes Por violencia Bueno Todo va a marcar Desde el comienzo Hasta el final Desde la canción Que realicemos Hasta la dinámica Las preguntas Del texto La celebración Que hagamos O los gestos Etcétera Etcétera Siempre conviene Elegir Un eje De sentido Que Uno va a preparar Un encuentro De una hora De dos horas De lo que sea Desde ese eje De sentido Que está tomado De ese diálogo Entre el texto Y nuestro contexto vital Primero elijo El núcleo O el tema Del encuentro Después parto De la vida Es decir Antes de entrar Al texto Yo puedo tomar Si en este caso Tomamos por ejemplo Desplazamientos Por violencias Puedo tomar Una dinámica Una historia Una noticia Una canción Un video corto Una representación Etcétera Un parto De la vida Y puedo formular Una o dos preguntas Que posibiliten El diálogo Sobre esa dimensión De la vida Después viene El estudio Del texto bíblico Ahí leemos El texto Y podemos hacer Algunas preguntas Algunas preguntas Para que la misma gente Sea sujeto En la lectura Y en la interpretación Del texto En ese momento También podemos Incluir Algunas herramientas O informaciones Que la gente No tiene El grupo No tiene Sobre el contexto Y ahí podemos Tenemos muchas fuentes Para consultar Para comprender Digamos Para situar el texto Y las informaciones Del contexto Después El cuarto paso Es discernir Juntas y juntos El mensaje De la palabra De Dios Cuando decimos Palabra de Dios Es la palabra De Dios Discernida En este caso En la vida De los migrantes De las familias Desplazadas Por la violencia Y el texto En este caso De la historia De Jesús Junto con su familia Desplazado también Por la violencia En su nacimiento Y esa violencia Ha tenido Seguramente Impactos En la sensibilidad Y en el corazón De Jesús Y también De su madre Y el último punto Es la respuesta Orante Contemplativa Y comprometida Es decir Esta Esta El texto Bíblico El diálogo Con la vida Puede estar Tiene que ser Un espacio Para nutrir La espiritualidad Y esto Ahí se integra No solamente Las ideas Sino el cuerpo Los sentimientos Las emociones La dimensión Afectiva La dimensión Mística Política Simbólica Y así vamos Concluyendo El encuentro ¿No? Esa es un poquito Los La información ¿Hola? No sé si ¿Me escuchan? Sí ¿Sí? Ah, bien Bien Acá veía Veía una cosita Nomás Una indicación Y no sabía Si se había cortado Entonces Acá Este Solo para indicar Unos Unos cinco Pasitos Y siempre Nosotros Digo nosotros El equipo Porque si uno va a hacer Un trabajo popular Es decir Las personas Tienen que ser sujetos También en la selección En el estudio No subestimar A los otros Sino digamos Ofrecer todo Para buscar Junto Y discernir Y evaluar juntos Creando Otro tipo De vinculación Y aprendiendo Desde nuestras prácticas Yo indiqué Algunos pasitos Metodológicos Que ahora En los grupos Vamos a enriquecerlos Con este diálogo Desde la experiencia Que tiene cada uno ¿No? Para este Compartir grupal He colocado Tres preguntas Que son para guiar El diálogo Nada más Pero es más que todo Para que cada uno Cada una Pueda aportar Pueda hacer Otros aportes Desde la experiencia Que cada una Y cada uno Tiene En ese compartir La Biblia La palabra Con los distintos Con las distintas personas Y en los distintos espacios Las tres preguntitas Dice Para compartir Desde nuestras experiencias Y prácticas Compartidas Con la palabra De Dios ¿Qué descubrimos Como importante Para fortalecer Una lectura Comunitaria Y popular De la Biblia? Esa es una ¿Qué nos parece Significativo O importante Para fortalecer Una lectura Comunitaria Y popular De la Biblia? Después ¿Cuáles son Los principales desafíos? Y cómo podemos Responder juntos Algunos desafíos Sean de los textos bíblicos Y principalmente Del contexto De los interlocutores De las personas Con quienes compartimos La palabra Y el último punto Es ¿Qué interrogantes Preguntas O búsquedas? Nos suscita El servicio Comunitario Y popular De la palabra Son como No es que nos Precisemos Quedar a rajatablas Con estas preguntas Sino Son como Orientadoras Para el diálogo Para el compartir Son tres Aquello que nos parece Valioso Importante Para una lectura Comunitaria Y popular Después Algunos desafíos Y cómo podemos Responder juntos Y también Los interrogantes Preguntas O búsquedas Que nos suscitan Entonces En cada grupito Vamos a tener Un tiempo Para dialogar Para escucharnos Hacemos una rueda De escucha Y después Una persona Del grupo Si puede Sintetizar Uno o dos puntos Que le parezca Esencia Yo me pasé Un poquito Del tiempo A lo menos Fui Extenso De más Pero bueno Es importante El tema De podernos Escuchar Aportando Desde el lugar Cada uno La sabiduría Que tiene Desde su propia Práctica Y experiencia Este es un poquito El compartir Grupal Es solo una orientación No es para Responder A raca tabla Sino En base a lo que hemos Escuchado Y nuestra propia Experiencia Algún aporte Cada uno Comparte su experiencia Y después sintetizamos Para Hacer Un Un plenario Global Digamos así Es un poquito La consi No sé si Susana Hay alguna otra cosa Para aclarar No Lucas Ya tiene Previsto Cómo mandarnos A los Pequeños grupos Lo que sí Es que habíamos Pensado en 30 minutos Y lo vamos a hacer Un poco más breve ¿No? Este Porque hay gente Porque hay gente Que tiene otras Otras actividades Y si no vamos a quedar Muy desgranados Ya vamos sufriendo Muchas Muchas bajas Así que nos iríamos 15 minutitos Bueno Así nos queda sabor A que nos hace falta más Y te invitamos En otro momento Vamos entonces ¿Puede ser? Sí Fantástico Dale Vamos Lucas Entonces Vamos a los grupos Gente Faltó un poquito De tiempo Me extendí De más Así somos Los viejos Que hablamos de más No podía ver El reloj De acá lejos Pero bueno A lo mejor Queda más Como una Como una invitación Para profundizar ¿No? Ahí Susana Creo que les compartió El link Digamos Todos estos pasitos Para la confección De un encuentro Bíblico Estas herramientas Que pueden ayudar Para sumar A las experiencias Que cada uno Y cada una Tiene ¿No? Este Quizás esto Con el tiempo Con las semanas En otros espacios De encuentro Puedan Leer Y profundizar Algunos detalles Yo al final Le puse Alguna bibliografía Donde hay Algunos subsidios Y materiales Ya preparados Por ejemplo Hay Trece talleres De formación Bíblica Muy sencillos Que para bajar Gratis Para tener una visión Global De toda la Biblia Dos sobre Metodología Y once Sobre Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis ¿No? Y después Otro Donde hay Libros Y subsidios Que siempre Nosotros Necesitamos Adaptar Corregir Cambiar Modificar En función De la realidad Vital Con quienes Nosotros Compartimos ¿No? Aportándole Lo nuestro La forma De expresar La sabiduría La espiritualidad La forma De comunicarse Digamos Todos los valores Y los desafíos Y las situaciones Con quienes Compartimos La palabra ¿No? Que eso es muy importante Y principal ¿No es cierto? No es solo Compartir ideas O temas De la Biblia O de la vida Sino también Concretamente Las personas Con quienes Estamos ¿Cómo están? ¿Por qué están así? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué desafíos tienen? Es decir Que hay que tener presente Antes de compartir Cualquier texto Antes de aproximarnos Al texto bíblico ¿No? Entonces Es más que todo Como una Una Digamos Un estímulo Para Que cada uno Y cada uno De los equipos Pueda Tomar Alguna De las herramientas Que les parezcan Útiles Para Seguir Fortaleciendo Y nutriendo El camino Que vienen Transitando Desde la palabra Desde la palabra Y con la palabra Entonces Yo de mi parte Digamos Si hubiese más tiempo Uno podría dar para Sería más rico Digamos Un poco más de tiempo Para el trabajo grupal O para un plenario Para escucharnos Digamos Y ver Algunos desafíos A lo mejor Eso es para otro paso Ver lo que suscita Las preguntas Etcétera O aportes Para enriquecer Digamos Esto que he compartido No sé Yo no tengo Personalmente No tengo problema Pero algunos de ustedes A lo mejor Tienen otras Ocupaciones O servicios O espacios Y luego Seguen cerrando Pero Si les parece Si les parece Aquellas personas Que quieren quedarse Unos cinco minutitos más Para Para escuchar Algunas resonancias Del pleno De los que estuvieron Dialogando en el grupo Buenísimo Y aquellos que se tienen Que retirar Buenísimo También digamos Como Que lo van llevando Ahí Yo les compartí Creo que Susana Ya lo puso El subsidio Con otros detalles De esto que decíamos Seleccionamos Un eje de sentido Del texto Que esté conectado Con alguna dimensión Que sea relevante O digamos O que sea significativa Para las personas Con quienes compartimos La palabra De acuerdo a las edades Situaciones Mil cosas Mil detalles Que hay que tener presente Que son tan Tan importantes Como el texto en sí Digamos Las dos cosas Pero bueno Yo cerraría por aquí Pero las personas Que quieren quedarse Un ratito Para compartir Alguna resonancia Yo me quedo Para escuchar Otras voces Y aquellos que no Aquellos que tienen Que retirarse Buenísimo Digamos Ahí seguimos En las búsquedas Compartiendo Las búsquedas No sé si No digo Que entonces Ahora es como Un espacio abierto A los que se van Un saludo grande Un agradecimiento Y a los que Nos podemos quedar Serían unos Minutitos más Simplemente Porque estaría Bueno decirte Algunas cositas Para pensar Una continuidad Que sé yo Pero bueno Entonces Libre Dejan sus saludos En el chat Les vamos a hacer Llegar También Esto grabado Para que lo puedan Escuchar en otros momentos Compartirlo Con otras Personas De sus diferentes Obras Así que bueno Ahí Perfecto Los que se tienen que ir Nos hacemos así Chau Y algunos que nos podemos Nos quedamos un ratitito más Y compartimos estos minutitos Muchas gracias Bueno en el grupo Yo largo Para que no se haga Tan Tan largo Para los que decidan Quedarse En el grupo nuestro Justo tomábamos Como tema Esto que vos planteabas Y Este Que a veces nos cuesta El tema De 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 Encontrar Los Ejes de sentidos Que dialoguen Con las situaciones Que viven Las Las personas Porque No tenemos Tanta continuidad En las comunidades Entonces Como que no Conocemos Tan Tan a fondo Lo que pasa No sabemos Formular En el registro Este Que les llegue Que les sea Significativo A las personas Que atraviesan Diferentes Circunstancias Personales O circunstancias Compartidas Por vivir En un En un Mismo Lugar Entonces Una de las Cuestiones Era eso Cómo Tenemos que Educar La sensibilidad Para captar Lo que le pasa A los otros Y Para eso Se requiere Una continuidad En el vínculo Y a eso Lo da la comunidad Entonces Llegábamos Como a una Pequeña Síntesis De decir Bueno Si no hay Comunidad Para hacer Lectura Compartida Interactiva Es como que Bueno Hay anuncio De la palabra Indudablemente Pero no tiene Esa riqueza Que vuelve A nutrir La vida Y nos puede Dar Una Nueva Experiencia Significativa ¿No? Como si Nuestra experiencia Con sus dolores Frustraciones O alegrías No pudiera Revitalizarse A la luz De la palabra ¿No? Y después Otro de los elementos Es decir Que Tenemos sobre la lectura A veces Como una mirada Muy purista Entonces la lectura Sirve más Para medir Enjuiciar No sé Como decíamos Eso Cómo se te pone La vara muy alta Entonces yo Que estoy en una situación De mucha fragilidad Personal Y la palabra Me propone Que De entrada Que tengo que ser Santa Como Dios Y no hice El camino ¿No? Sean santos O el que no da La vida Así como si se diera La vida De un día Para el otro ¿No? O si el camino Del servicio No se aprendiera También Como que nos falta La mirada Una La mirada Compasiva De Jesús Para con nosotros Mismos Para con los otros Y este Y bueno Y lo otro Eso De poder leerlo A los textos bíblicos En lo que dicen Y los textos bíblicos Están Llenos De situaciones Tremendas ¿No? Violencias Fraudes Corrupciones Y Y a esas personas Viviendo esa situación Jesús Les dio una Una respuesta Para su vida O la comunidad De Jesús Fue una respuesta Para tanta gente Que sufría Males sociales Males corporales ¿No? Y nosotros Como por ahí Este Que nos faltaría Tener Esa La mirada De De la cercanía Y de la compasión Y del proceso Por ahí Anduvimos El grupo En el que Estaba Están mis compañeras Algunas Alejandro Si querés Completar De las que veo Que me tocó En el grupito Pero por ahí Ulises Debe estar En la otra sala Bueno eso Gracias Susana El grupo En el que yo estaba Nada Por ahí Compartí Algunas de estas cosas Que vos dijiste Sobre la sensibilidad Y demás Salía de alguna manera Pero también Lo que decíamos Es como Digamos Necesitamos una sensibilidad De De lectura Del texto ¿No? Por ejemplo Para descubrir los ejes O sea Esta idea De la lectura De la realidad Pero un ejercicio De leer los textos De cruzar sentidos De tejer sentidos Usando la misma idea Que usaba De este texto Miguel ¿No? Y bueno Y eso solo Se logra Haciéndolo juntos ¿No? Es decir Juntándonos A leer Y a Y a poner en la mesa Los distintos sentidos Que vamos encontrando Los distintos ejes Que van saliendo Yo mismo les decía Que digamos Si bien yo estudié Estudié esto Nada Vos ibas mencionando Por ejemplo Algunos ejes Del texto De De los magos Y a mí Y yo hacía Como algún insight Que hasta ahora No había hecho ¿No? Y eso te da La lógica comunitaria O sea Hay sentidos El texto abre sentidos A cada uno también Y Bueno Nada Tenemos que Juntarnos a leer Y a rezar Desde el texto Y ahí Y ahí A tejer juntos Sentidos Y a construir Sentidos Nuevos Eso por un lado Y por otro También le decíamos Como la claridad De Bueno ¿Cuál es en el fondo La utopía? O el celo Por aquello Que nos decimos Que es el evangelio Que es buena noticia Que es significante Empoderante Humanizante Bueno Porque por ahí También En la variedad De sentidos Se nos puede disparar Para cualquier lado ¿No? Y eso también Comunitariamente Recordarnos Esa utopía Hacia la cual Caminamos Eso también Orienta un poco Nuestra interpretación Del texto ¿No? Bueno Nada de eso No sé si alguno Que anda por ahí Comparte alguna cosa Olga parece Que dice en el chat Que quiere la palabra ¿Dónde está Olga? Gracias Lucas Hola ¿Qué tal? Bueno Nosotras Bueno Estuvimos hablando Y pensábamos Que lo importante De poder compartir La lectura Comunitaria Y popular Es esto De poder trabajar La palabra Con el otro Redescubrirla Y reinterpretarla También ¿No? Porque Solo no podemos Solas no podemos Así que eso Es lo que descubrimos Como importante Poder redescubrirla Y reinterpretarla Constantemente Después cuando hablábamos De los principales desafíos Bueno Considerábamos que Un desafío Como crucial Es poder Interesar Al otro O a las otras En cuanto A la palabra ¿No? A este Redescubrir Y poder Compartir Que el otro Nos interese Nos interese También un desafío Es cómo trabajar Los textos Cómo poder Contextualizarlos Cómo contextualizar La palabra En el hoy Eso es algo Que nosotras Que estamos En el nivel inicial Constantemente Pensamos Cómo Contextualizar Bajar Una propuesta Para poder Trabajar la palabra Cómo trabajar Con el otro Que piensa Distinto a mí En cuanto a la lectura De un texto De la Biblia Porque no todos Interpretamos Y redescubrimos A la palabra De la misma manera También pensábamos Como un desafío Cómo poder Trabajar Propuestas Y si existe La posibilidad De no caer Siempre En las mismas Ideas O interpretaciones De la palabra ¿No? Como que año a año Se va trabajando De la misma manera Y se Existe una posibilidad De cambio En eso ¿No? También hablábamos Con las compañeras De esto De la ignorancia Que una tiene De la palabra ¿No? Entonces como que Siempre se va cayendo Lo mismo Y como que No hay un cambio Al momento De pensar Una celebración O como que Si existiera La posibilidad De modificar eso ¿No? Para cambiarlo Después Quinta Rogantes Pensábamos En esto ¿No? ¿Cómo continuar Trabajando la palabra? ¿De qué manera Romper Esa barrera Que nos ponemos Que es lo que Hablábamos Con mi compañera De esto Que significa La expresión Religiosa ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo romper Ese miedo A pensar una propuesta? Porque muchas veces El momento De pensar La propuesta De expresión Religiosa Se nos presenta A muchas Como una traba Como decir Uy ahora ¿Cómo hago esto? Si bien lo vamos Trabajando Siempre se impone Como El miedo Por delante O decir ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo invito? Y sobre todo Teniendo en cuenta El nivel inicial Que es un nivel En donde uno Tiene que Reelaborar Las cosas De manera Diferente Así que Más allá De que una Tenga los insumos Y las herramientas Y los recursos Que se nos van enviando Con respecto A expresión Religiosa Todavía tenemos Como cierta traba ¿No? Al momento De pensar Las propuestas Así que Bueno Eso es lo que Lo que compartíamos En el grupo Gracias 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 Paola También Quiere la palabra Por ahí No te veo Paola Acá estoy En el grupo Estábamos Con Daniela Con Mariela Que están por ahí De Malvinas Con Pamela Y con Sonia De Catán Y en realidad Tomábamos Justo Algo que compartía Dani Que seguro Suma Acá En esto Y Justamente Es eso Una situación De vida puntual De lo que Ella contaba Que había hecho Hace un ratito Antes de entrar acá ¿No? Y Si no se escucha bien Dice que Hay conexión débil Así que Y teníamos eso Como que es inevitable Este tiempo Que No poder Es inevitable No tomar una situación Concreta Para relacionarla Con la Biblia Y hablábamos Y hablábamos También de perderle El miedo A la Biblia Como texto Como texto Sagrado Digamos De no verlo Como un obstáculo Y de abrirlo Y de relacionarlo Y de justamente Trabajarlo Con otros Porque La palabra Compartida Es la más rica Y es la más Entendible Y las dudas Que el otro Y con otros Podemos tener Siempre Hay Hay alguien Que acompaña Y De hecho Jesús no estaba Solo Y contaba Que estaba Con otros Entonces Nos parecía Eso Lo rico ¿No? Tomar La situación Puntualmente Este tiempo Que nos interpela Que Nos hace ruido Que nos genera Un montón De sentimientos De emociones Y Y Poder Poder Relacionarla Con la Biblia Y perder Justamente Gracias Paola Estamos Hasta acá Miguel ¿Sí? Bueno ¿Quieres decir Algo más? ¿O ¿Quieres decirnos Algo? No Responder a todo Lo que te dijimos Porque eso es Para otro Encuentro ¿No? Sí No, eso es Para otro Encuentro Pero sí Me parece Muy Valiosa Estas Intuiciones Que es Justamente Como Lo central Digamos De Lo que Por lo menos Trate de Compartir Hoy Esto de Descubrir Redescubrir Desde lo vital Desde lo cotidiano Desde lo ordinario De la vida cotidiana De las personas Con quienes Compartimos La vida Y la existencia Que ese Es el espacio De la palabra ¿No? Esto que decimos Que la palabra De Dios Precede Y excede Al texto Dios se comunica Con nosotros En primer lugar A través De esta Situación De estas Personas Esa es La primera Palabra Que nos dirige A nosotros En clave Crescente Si alguien No es Crescente Está todo Bien Pero Como nosotros Como creyentes Tomamos Las situaciones De la vida Como mensajes A través De los cuales Dios Entra en diálogo Con nosotros Y lo tomamos O queremos Tomarlo Juntos Y ver Si el diálogo Con el texto Bíblico Con toda la dificultad Y las Distancias Que puede haber Pero si vemos Que hay posibilidades ¿No? Incluso Siempre somos Parciales En el sentido Que nosotros Escogemos Los textos Y entonces No somos neutros Escogemos Textos Y también Los sentidos A partir de los cuales Podemos aproximar Digo un ejemplo Si el grupo Está en un bajón Digamos Total Yo no voy a elegir Un texto Sobre exigente De demandas Y qué sé yo ¿No? Decir Bueno Hay mil textos Escojamos uno Que justamente Este más en conexión Con la situación ¿No? Si la gente Está sobrecargada O herida O lo que sea Bueno Hay mil textos Pero incluso Esos mil textos El abordaje Nos posibilita Esto De que decían Que se realiza mejor Cuando lo hacemos En grupo En pequeño grupo Porque vamos juntos Descubriendo Los ejes de sentido Del texto Y también Del contexto De la vida ¿No? Y cómo podemos Dialogar Puede ser Y este diálogo Con la palabra Justamente Es lo que puede Nutrir Puede sanar Puede liberar Puede humanizar Puede ayudarnos ¿No? No sé si habrán tenido Experiencia Pero Pequeñas o grandes Pero puede ser Que en un contexto Donde hay una Otra onda Digamos En el encuentro Con las otras personas De escucha Bueno Ahí las personas Comparten Confidencias Muy íntimas Muy sagradas Que no las comparten No las hablan con nadie Pero si en ese espacio Las van a compartir Entonces esto es Tan sagrado Más sagrado Que el texto bíblico ¿No? Entonces Y eso a lo mejor Desencadena una palabra No digo un eje de sentido Ni el texto mismo Pero una palabrita Que dice el texto Ya desencadena Una posibilidad U otros A partir de lo que va Descubriendo Suscitan nuevas Posibilidades Entonces Esto de buscar juntos Compartir juntos Y evaluar juntos También Porque esto que decía La forma O el miedo Para tratar estos temas Está más Digamos Con el mismo grupo Vamos evaluando Y las mismas personas No es lo mismo Compartir con niños Con adolescentes Con mujeres Que sufren violencia Bueno El texto bíblico Va a depender Digamos La interpretación Y todo De las personas Las hermenéuticas Las aproximaciones Desde con quienes Compartimos Y tienen que ser sujetos De la lectura De la interpretación Y también De la evaluación Supongamos Bueno Compartimos esto Con estos símbolos O esta forma Y a lo mejor A alguien le gusta Más cantar Digo por ejemplo Compartí Este texto Con una Me tocó una vez En una En una Era con animadoras Y animadores En Jujuy Y bueno Había tres mujeres Que venían De la ciénaga De una De una comunidad De la ciénaga Que en el Encuentro Con otras Que eran De zonas urbanas Cuando estaban Todos Todos juntos No hablaron Una palabra En los grupitos Chiquitos Sí Pero en el grupo Así juntos No Sin embargo Estuvieron así Como aparentemente Mudas Sin embargo Al final Estas tres mujeres Hicieron como Una síntesis De todo Digamos Mateo Con coplas Fueron cantando Hicieron Elaboraron Un copla Donde iban Rescatando Todo lo que se había Compartido en el taller Era un taller De Mateo Entonces El modo de compartir Es diferente Digamos Si uno va En un ambiente Urbano Donde las personas Les gusta No soporta Ningún tipo de silencio Es otra forma ¿No? Es otra forma O como también Las preguntas Digamos De las personas Con quienes compartimos Nos devuelven A nosotros A quienes Vamos Animando Coordinando Interrogante Súper interesante ¿No? No sé si habrán Escuchado No me acuerdo Ya en cuál Encuentro era Que estaban compartiendo Este texto Con niños Este El texto este Del nacimiento De Jesús Y dice que un chico Preguntó Sobre este texto Que dijo Digamos que Dios Le avise en sueño A José Que huye Y qué sé yo Cuando había mandado Matar a todos los niños Herodes Y dice que un chico Preguntó ¿Y por qué Dios No le comunicó También a los padres De los otros chicos? ¿No? Una pregunta De un niño Que te Vuela a los heces Incluso en la comprensión De Dios Es decir Está bien Que no son relatos Históricos Digamos Pero si Las preguntas Las preguntas Son súper interesantes ¿No? Es decir ¿Qué imagen de Dios? Es decir Dios que se comunica Solo con un grupo En este caso Con la familia de Nazaret Y no se comunicó Con los otros Es decir Digamos Las preguntas Que van surgiendo Nos hacen también Nos invitan A seguir redescubriendo Y repensando ¿No? Entonces como que Un aprendizaje Apasionante ¿No? Apasionante Y que bueno Todas las personas Cuando se hace en equipo Vamos Con nuestras miradas Nuestras voces Nuestras experiencias Vamos enriqueciendo Incluso atravesado De numerosos conflictos O visiones O interpretaciones Diferentes Pero bueno Hay una palabra Que nos convoca Y bueno Hace que Nos reconozcamos Pero que Que haya un espacio De posibilidad De decir Nuestra palabra ¿No? Que no haya censura Ni represión Sino que sean Espacios de libertad Para expresarnos Y ser nosotros Y nosotras mismas Porque es así El primero Que garantiza Este derecho El Dios Que nos convoca Con su palabra Así que bueno Como esto Que Algunas cositas Que han compartido Para Es como Todas orientaciones Para tenerlas Presente En el caminar Así que Buenísimo Disculpe Si me extendí Demasiado En la primera parte Porque hubiese sido Más rico Este Este diálogo Final Pero bueno Está Muchas gracias Gracias a vos Miguel Y gracias a los compañeros Y compañeras De Catán Que lo organizaron Y nos han invitado A todos Venimos haciendo Y tejiendo redes Entre las obras populares Y poder tener Este espacio Para Decimos que miramos Con ojos de fe Nuestra tarea Bueno Este espacio Para mirar Desde la lectura Popular y comunitaria Nos enriquece Un montón Así que gracias a vos Y gracias a los compañeros De Catán Y ha sido un espacio Súper Pero súper rico Nos vemos Gracias Hasta luego Muchas gracias Por este espacio Compartido Les decía que Enrique Nuestro director general Que iba a estar acá También para agradecerte A vos Miguel Ángel Tu generosidad No puede estar Porque está en una Toma de terrenos Así que Bueno Pero desde ahí Nos manda un saludo Y dice que Realmente siente No llegar Pero también siente Que tiene que estar Donde está Así que bueno Eso Mario ¿Vos nos querías decir Alguna palabrita final? No Agradecerle a Miguel La predisposición Creo que nos ha dejado Con Muchas más preguntas Y eso implica Que tengamos que pensar Un posterior encuentro Como para Poder cerrar Este ciclo Y la verdad Que ha sido Como muy rico Esta iluminación Que dio Por más El día Que sea larga Digamos Ha sido Enriquecedora Para todo Y eso es lo que Compartimos En el grupo Que yo estaba Así que Nada Te agradecemos Enormemente Sabes que Esta escuela Está para Cuando vos quieras Participar De lo que necesites Ya tenés El contacto Con Susana Y con Luca De manera que El mundo Lasallano No te es Indiferente Y gracias Por hacernos pensar Y por hacernos Descubrir En esto Y sobre todo Llamarnos a que No le tengamos Tanto miedo A la palabra Porque me parece Que una cosa Que nos pasa Es La tenemos Como es el libro Súper sagrado Que no la queremos Rayar No la queremos Tener No la queremos Tocar Y me parece Que todo Lo que nos dijiste Hace que Descubramos el miedo Y sobre todo Que lo podamos Compartir en comunidad Que es Como el legado Que nosotros Tenemos De hace más de 300 años De vivir en comunidad Y trabajar en comunidad Así que Muchas gracias Por tu iluminación Y estaremos pensando Seguramente En algún próximo encuentro Que ya te diremos Cuando Hoy Gracias Mario Gracias Muchísimas gracias A todas Y a todos Los que han participado Que hemos recreado Esta sala Así que bueno Viva Jesús En nuestros corazones Y muchísimas gracias Miguel Ángel De verdad Muy generoso Como siempre Esta vez más 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 Un abrazo bien grande Que te vaya linda Gracias Susana Gracias a todas De todos Muchas gracias Gracias Miguel Muchas gracias a todos Gracias Lucas También ahí Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos